Les tengo una gran novedad, el McRib de McDonald's está de regreso. Ese delicioso McRib con su costilla deliciosa, miren, bañadita en abundante salsa barbacoa, pepinillo, cebollita, señoras y señores. Y saben qué, el agrandado de papas y de soda es completamente gratis por tiempo limitado. Si no han tenido oportunidad de irlo a probar, pues los invito a que vayan a su McDonald's favorito o pueden bien pedirlo por la app McDonald's Express. Me encanta.